¡Suscríbete al canal! La noticia que están todos los canales, todo lo mismo, que la taquilla de Indiana, que la taquilla de la Sirenita, y es como aprovecharse de un tema que es trending topic, pero no es mi intención, te soy sincero, por más que me haga ganar popularidad en los canales, por más que me haga ganar dolarucos, que bueno, ustedes ya saben, céntimos de céntimos de céntimos, pero me parece como que todos los canales trayendo lo mismo, es como que fue, me parece hasta a veces una falta de respeto, traer 25 videos de lo mismo, pero bueno, este se los traje porque tenía ganas de estar con ustedes un rato, no había nada que me guste, nada que me cierre, y vamos para allá. Samuel Jackson, uh, para, sí, Secret Invasion publica la segunda peor apertura de cualquier serie de Marvel Disney Plus, me olvidé de decirlo, después les voy a traer una noticia que la tengo que preparar, y tengo que avisarles que está heavy, que la miren sin sus hijos ni nada, porque... Le tendría que haber traído esa, pero la verdad, que quería prepararla un poco mejor, y ta, así que bueno, bueno, vamos de nuevo. Samuel Jackson, Secret Invasion publica la segunda peor apertura de cualquier serie de Marvel Disney. Parece que si los planes de Skrull de tomar la Tierra por asalto hubieran sido aplastados antes de que pudieran despegar, ya que según los números de audiencia informados por el estreno de la serie Secret Invasion, ha publicado los segundos peores números de apertura de cualquier serie de Disney Plus. Y esto yo creo que debe ser un poco ya, una, al hartazgo que hay en los superhéroes. Pero el hartazgo no vino porque tengamos muchísimas películas de superhéroes, sino que el hartazgo vino porque tenemos muchísima basura de superhéroes, que es diferente. Me parece a mí totalmente opinión, ¿no? No digo que sea así, no hice una encuesta ni nada por el estilo. Pero me parece que pasa por ahí. Pasa que nos trajeron tanta mierda, tanta porquería de superhéroes, que yo hago decir, no, ¿para qué me voy a poner a ver esto si me termino amargando? A mí me pasa eso, yo me termino amargando. Por ejemplo, ahora vi que, no sé, en Strange New World, no sé que tal Capitán Pye, porque no la vi la 1, pero trabaja el chaboncito de Vampire Diaries. Y como les conté hace unos videos atrás, Vampire Diaries la tuve que ver cuando estuve encerrado en ese laburo paupérrimo que tuve que hacer. Me comitó, la cual está buena, va. Es lo que es, pero está buena. Y después me enganché con The Original, ¿no? The Original ya en la última temporada le metieron bastante basofia panfletaria. Pero, bueno, trabaja el chaboncito y está con la camisita de Capitán. Así que yo dije, o de Capitán o de la cremita, ¿no? La que está como en el puente. Así que me despertó un poquito de interés de saber, pero digo, puta, tengo que ver los capítulos anteriores y me muero. Y yo creo que esto pasa lo mismo. O sea, después de haber visto Hulka o G-Hulk, voy a decir, pará, loco. Encima vos sabés que ya de por sí voy a dejar de lado, totalmente de lado, lo que pienso. Amo a Samuel Jackson. Por más que me tires que en Ultimate, en los cómics Ultimate, Marvel Universe, Nick Fury lo pusieron de color y toda la historia, en Secret Invasion el cómic no es de color. Creo que sacaron así como un alternativo que ni lo leí, pero en la del 2008 no es de color. Bueno, la cuestión es que Samuel Jackson me puede encantar, pero es lo que yo siempre les digo. No me quiero poner radical, pero lo que pasa es que vos no podés estar a medias tintas. O estás en contra de que te cambien los personajes de color, sea blanco, negro, amarillo, lo que sea. Estás en contra, sos un tibio, el cual decís, bueno, me importa, pero sí, el actor me gusta, no hay problema. Ah, ya vos, yo no me voy a meter en eso, pero me parece que estás como los progresos. No sabes si sos hombre, mujer, lo que sea. Y después está el que vos decís, bueno, me chupo un huevo. O sea, la película está buena, me importa tres carajos que me adoctrinen, o cierro los ojos y que me la den por todos lados que no me importa. Está. Son formas de pensar y de encarar la vida también, ojo. Porque así como vos mirás una peli y decís, no, no, esto es una batalla, no quiero que me adoctrinen, lo que hay por detrás no me gusta, me parece una falta de respeto hacia los creadores, me parece una falta de respeto hacia el cómic o hacia el material original. Después el que dice, no, bueno, pero depende el personaje, depende si me gusta. Y bueno, capo, entonces no estás peleando nada. No, 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 no sos ni fu ni fa, y no te importa si te adoctrinan o no te importa si esto o lo demás allá. Está bien, pero es una filosofía de vida en todo, me parece a mí. Lo cual no quiere decir que no la puedas ver. Lo cual también tampoco la mires sin que sea como Nick Fury en la cueva de Ana. Porque si no lo que haces es también la estás mirando, pero estás, sos parte del problema. Porque contás visualizaciones, porque contás todo esto que los tipos miran. Entendés que si cuántos entraron, cuántos a comparación de que otros. Entonces esas cosas tenélas en cuenta. Si vos querés decir, yo estoy, trato de dar la batalla de mi lugar. Bueno, da la batalla de tu lugar. Mirala, no contabilices. Pero tampoco vengas a decir, como por ejemplo, en My Miles, en Spider-Man. Yo lo que pienso de que esto de los multiversos es una engaña pichanga para meterte toda la inclusión a vida y por haber. Miles Morales, no sé, fue aceptado, está perfecto, es un Spider-Man de otro universo, pa, 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 pa. Pero todo el mundo está copado. Ponele que te guste, Miles Morales, porque no es Peter Pan. No es Peter Pan, no es Peter Parker. No te lo cambiaron a Peter Parker de color. Listo, lo querés tomar como otro universo alternativo, está perfecto. Ahora, no me vengas a decir que vos sos defensor de los niños, defensor de esos que se ponen el escudo anti-Walk y anti un montón de cosas, cuando decís que está buenísima, que la vas a ver al cine todo, y te hicieron política identitaria y te pusieron un cartelote, así que defiendan a la, ¿cómo se llama? A la niñez trans. Porque se están metiendo con los pibes ahí. Si vos tenés que defender a una niñez trans, significa que ya transicionó. O lo estás transicionando, o lo estás hormonando, o lo pensás operar, o vas a dejar que él decida. Y así como voy a traer después una nota, que la mayoría de los pibes que deciden después se arrepienten, como por ejemplo el hijo de Angelina Jolie, o que otro andaba por ahí, como los pibes estos de la piba esta que hizo Transformer, Megan Fox, y un montón de cosas. Bueno, listo. Entonces, ese cartelito ya te está metiendo cosas. Vos tenés que decidir cómo es la batalla. Para mí la batalla es o no es. No podés ir con medias tintas. No podés decir, ah, bueno, hoy siento ganas de estar con los ingleses. Ah, mañana siento ganas de estar con los franceses. Hoy peleo por los granjeros. No, papu. Tomás un bando y lo defendés. Y esto no es una guerra. Estamos hablando en un sentido... Bueno, sí, en realidad es una guerra. No una guerra como la que está sufriendo Rusia y Ucrania. Pero es una guerra de las batallas, de las ideas, de las posiciones. Yo no me considero un tipo político, nada por el estilo, pero yo no quiero esto. Y no solamente por las razones de que no quiero la inclusión. Sí quiero la inclusión. De hecho, la historia que les voy a traer, que está media heavy y media porno, es de negro y está perfecto. Lo crearon de cero, hicieron una serie y está perfecto. No la voy a ver porque es un puro panfleto. Pero no tengo nada que decir. Esto, bueno, vos lo tomás como ultimate. Y lo tomás como ultimate, pero te tomás el concepto de los cómics originales. Vamos. O sea, no me la mandes a guardar. No me hagas la gran... Che, vamos a ver una serie de Netflix y come una pizza y después tú me agacho y a buscar el jabón y pam, saca tu peluca. No, papu. Pero bueno, a mí me gusta que esto lo reflexionen. O sea, que tengan... O sea, porque si no caen en la hipocresía. Caemos... A ver, cuando vos haces esto de que, bueno, depende del personaje. Lo veo, no lo veo. Este me gusta y como me gusta el personaje, lo veo y me... Y no me importa ya la batalla. Bueno. Estimada audiencia, interrumpimos las noticias para el siguiente anuncio comercial. Si te está gustando el video y querés estar en esta comunidad, suscríbete. A vos no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Continuamos. Que lo reflexionen y que tengan una posición en la vida. O sea, en la vida o sobre esto, por ejemplo, ¿no? Porque no... Caemos en la hipocresía progre. Si vos te fijás, caemos en el discurso progre. Los progres agarran y te tiran una cosa y dos minutos después se contradicen. Bueno, nosotros hacemos lo mismo. Dependiendo de lo que nos guste, lo defendemos o lo compramos. No, y no es así, papu. Porque, ¿sabés qué? Por ahora yo... Hace años que... Hace rato que... Años no. Hace meses que vengo diciendo que vienen tiempos de cambio. Y para mí se está cumpliendo. Para mí ciertas... Ciertas batallas se van ganando. Por ejemplo, ya hay actores que usaban los pronomes de ellos y lo dejan... Por ejemplo, Lobato. Lobato dejó de usar el pronome porque dice es cansador, es pudritivo, no sé qué. Galgadot. Empezó a decir, bueno, dejen de sacarle los héroes a los blancos. La chica esta de Fast and the Furious, Rodríguez, creo que es Rodríguez, la que también hizo... Le piloto un avatar. Dijo hace un tiempo dejen de robar los héroes y las razas. Bueno, se van ganando batallas. Por ahí en lo político, en ciertos países como España, que salió la ley trans y eso, y ahora cualquiera que... Me quiero llamar Gustava, me llamo Gustava, pum, voy, y tengo beneficios. Y ya está. Bueno, son cosas, son políticas que van y vienen. Cuando cambia el gobierno, cambian las cosas. Pero yo creo que se va cambiando. Y lo que pasa es que no podemos ser flexibles. Para mí, no podemos ser flexibles. O te pones en una posición y los llevas hasta las consecuencias. No quiere decir que no las vea, porque si no, no podés ver un carajo. Si vos te sentís conforme con que Samuel Jackson, que es un gran actor, lo haga, bueno, mírala. Pero no lo mires en Disney. Que sepan que eso no va. Pero aparte de eso, cambiemos el tema, pues dije que no iba a entrar en la parte de esta. Igual nos están vendiendo un buzón, carne podrida. Porque te dicen que es Secret Invasion, pero no tiene nada que ver con Secret Invasion. Si yo te muestro un poco el cómic de Secret Invasion, o sea, no sé si viste el primer capítulo, pero el primer capítulo, yo todavía no lo vi, por lo que estoy leyendo y todo esto acá. Primer capítulo, bueno, va a ser como una especie de siguiendo más como el Black Widow, ¿no? De espías, una cuestión de que, bueno, Samuel Jackson no nos llama a los superhéroes por una cuestión de bueno, de presupuesto, obviamente, ¿no? Pero una cuestión de que, bueno, los héroes, para no involucrarlos, primero vamos y hacemos inteligencia porque los héroes si no los van a replicar y un montón de cosas. Engaña a Pichanga. Pero te pusieron el título de Secret Invasion para vender y después, bueno, para poner en tela de juicio que esto es Secret Invasion, pero si igual es el cómic, no tiene nada que ver con Secret Invasion. Mirá, yo te muestro un poquito el cómic. Mirá, mirá, te muestro un poquito. Vamos rápido. ¿No? Podrías haber hecho, es más, vos no querés gastar mucha guita, capaz que lo hacen, no lo sé, pero de última podés poner al grupo este del... ¿Te acordás cuando vimos cómo se llama? Capitán América, que nunca me acuerdo, Comandos, no sé cuánto que tenía el gorrito, el chabón que acá aparece, los Comandos. Yo no me acuerdo de los nombres, ya este cómic lo leí hace 25.000 años y no lo pienso leer de nuevo. Pero, mirá, yo te muestro el coso. Tenemos a Tony, tenemos a los Illuminati, ya de entrada, ¿no? Que los Illuminati son los que van al pueblo de Krull y les dice, mirá, no te vuelvas a meter con nosotros porque la vas a ver mal. Los secuestran, pum, te sacan toda la información y después ellos escapan. Pero ya los Krull tienen como infiltrarse. A grandes rasgos, lo que más me acuerdo, me puedo estar equivocando. Pero de entrada, Nick Fury manda a Spider-Woman, Drew, Jessica Drew, creo que es, si Jessica Drew, no sé si no me estoy confundiendo con la Jessica en la película, pero bueno, no importa. La Spider-Man, ¿tá? La manda a infiltrarse en Hydra y en en Shield. ¿No? Bueno, ya eso no lo tenemos. Vos tenés que también están los New Avenger. Vos podrías tranquilamente en New Avenger podés haber traído a Luke Cage, que se lo compraste a Netflix, a Iron Fist, que se lo compraste a Netflix y haber puesto como, no sé, el representante de los New Avenger. No, tampoco. ¿Por qué? Porque es mucha plata. No es lo mismo que pagarle toda la hit a Samuel Jackson y que todo esté ahí y poner a cuatro o cinco pelotas. Es más, a la chica de Shield, te voy a hacer un spoiler acá si quieres no lo escuchés, a la chica de Shield la matan. A la, a, ¿cómo se llama? A esta chica que tiene el apellido Hill, no me acuerdo el nombre. Hill. Bueno, que es como la mano derecha del tipo, está en el primer capítulo saca tu peluca. Está bien, capaz que después te salen con que mataron al Skrull, no lo sé. No lo sé. Pero ¿ves? Acá tenés todo historias de superhéroes. Mirá, mirá, los superhéroes, superhéroes. Esto es como, igual que Civil War, una engaña pichanga. En Civil War tenés una confrontación de 25.000 héroes y acá te ponen a cuatro de un lado y cuatro del otro. No seas malo, no seas malo. Y ¿sabés qué, loco? Si no da para hacer la live action, hacete una buena adaptación en dibujos animados. Porque yo entiendo, es mucha guita tenerlo, no sé. O a ver, hay muchos personajes, muchos actores que ya no van a hacer el personaje y tenés que recontratarlos o tenés que aspirar a ver que los tipos quieran actuarte gratis porque le diste un papel muy grande que tampoco creo que pueda ser así. Pero, ¿entendés? Yo lo entiendo eso. Tenías que hacer muchos contratos y aparte de mucha guita si los tipos no te quieren hacer una onda. Pero, boludo, o sea, si no da, hacelo el dibujo. Pero no me cambiés todo. O sea, vos decís, bueno, está bien, listo, hagamos una cosa, una adaptación de que Samuel Jackson se va por un costado, se va solo a hacer la inteligencia y todos los héroes están en Jamaica. Ah, ya me es Secret Invasion. O bueno, no sé, no sé, la verdad, pero esto no es Secret Invasion. ¿Entendés? Y no me vengan que la adaptación y que la visión del personaje, porque está bien, es verdad que en el cómic Nick Fury se va como a hacer contenido, pero la mayoría de la serie después aparece, loco, ya en el tercer, cuarto número aparece. Mirá, mirá, mirá la pelea de superhéroes. A ver, ¿cómo no los vas a meter a los superhéroes? Por más que me digas que es la visión de Nick Fury que se fue por un costado, que vino, que estuvo haciendo inteligencia por el otro y eso, ya no, 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 no es la esencia, no es la esencia de Secret Invasion. Ahora pusieron que creo que a los chabones que cambian son a los políticos. Claro, son actores de dos magos con 50 y son los políticos, pero en realidad todo se arma el quilombo porque suplantan a los superhéroes. De hecho, no tiene sentido porque en realidad los tipos cuando secuestran a los Illuminati sacan toda la información para poder infiltrarse. Mirá, uff, bueno, sabemos que Spider, y es más, si la hace McNamara es muy, muy hot. Pero bueno, al margen de eso. Mirá, 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 ya, acá, Nick Fury. ¿No? Nick Fury. ¿Está bien, listo? Nick Fury, Samuel Jackson, Ultimate, hace un buen papel, todo lo que vos quieras, pero volvemos a lo mismo. Porque haga un buen papel, si a vos te conformas que te lo hagan, o sea, que te deslicen ese adoctrinamiento, ya de por sí te adoctrinaron porque aceptaste. Aceptaste eso. No me quiero volver radical, pero no veo, no veo otra forma de pensarlo. O sea, si vos no querés que te adoctrinen, pero si mirás algo porque Samuel Jackson es bueno, ya te la metieron, ya te deslizaron el adoctrinamiento. ¿Por qué? Porque adoctrinar que significa ir aceptando ciertas cosas que rompen el status quo. Pero bueno, está, listo, te mostré el cómic. Vamos, esto no tiene mucho sentido, bueno, sigamos, sí, con esta parte sí, después lo otro no lo voy a resumir más porque se me hizo largo el video, seguro. Con su estreno el 21 de junio, Sigrid Invasion sigue la hazaña de Nick Fury, ahora viejo, roto y fuera de su mejor momento. Mientras regresa a la Tierra, sus vacaciones en la escena post-crédito de Spider-Man Fanford Home. Para detenerse, los screws se infiltran y se estabilizan a la raza humana. En particular, aunque comparte una premisa básica de la historia del cómic del 2000, una premisa básica, sí, el nombre, el nombre, nada más. Esa es otra cosa, boludo, te están vendiendo carne podrida y vos vas y la compras. Mirala, no la mires con Disney, que sepan que no aceptás estas cosas. Bueno, y de hecho está sucediendo porque por algo estamos leyendo. ¿Qué dices? Samuel Jackson, Cine Invasion publica la segunda peor apertura de cualquier serie de Marvel Disney Plus. ¿No? Bueno. En particular, aunque comparte la premisa básica de la historia del cómic de 2008 del mismo nombre, la naturaleza más complicada de producir estos cruces de acción en vivo ha llevado a Marvel a cambiar la historia central de Secret Invasion de Skrull, reemplazando a varios superhéroes a Skrull reemplazando varios políticos geopolíticos, personal militar y otras figuras influyentes similares. Es lo que te digo, ¿entendés? O sea, pasaron de reemplazar a los superhéroes que no los puedes poner a geopolíticos y personal militar. Desafortunadamente, para Marvel, este intento de sacar provecho del reconocimiento del nombre del crossover antes mencionado, es un drama de guerra menos colorido y relevante. Parece haber fracasado tan miserablemente como lo hizo el ataque original de la raza alienígena que cambia de forma hace 15 años. según Samba TV cuyos datos de audiencia se agregan de 24 marcas de Smart TV de países de todo el mundo, inclusive sabemos que Samba TV es como que tiene aparatitos que los miden, es más, de hecho, los tipos saben en cuántos hogares son hogares negros, hogares gay, hogares trans, hogares esto, hogares lo otro. Lo tienen todo como muy medido eso. Lo hablamos hace tiempo en un video, al principio de mis videos, yo les conté todo esto. Creo que fue cuando yo hice la solicitada para que firmemos con que Netflix no pueda hacer los, los, ¿cómo se llama? Los cliffhangers y eso. El reconocimiento del nombre del crossover antes mencionado en un drama de guerra menos colorido, bueno, esto lo leímos, según Samba, cuyos datos de audiencia se agregan a 24 marcas de Smart TV de países de todo el mundo, incluidas LG, Sony y Sharp, aproximadamente 994K de hogares estadounidenses, sintonizaron para ver el primer episodio durante sus primeros cinco días. Yo no recuerdo, sé que acá lo dice lo de Kamala Khan, pero creo que hubo otra serie que también era re pedorra, no la veía nadie, pero en su primer capítulo como que tuvo el doble de audiencia de esto, viste, pero bueno, acá está lo de Samba TV, ¿ta? Si bien estos números son particularmente abismales, tanto para la serie como para la marca en general, no son los peores, jamás publicados para un estreno televisivo de Marvel, en cambio, ese honor permanece con la salida anterior de Disney Plus de Lola y Pada Lorto, en cambio, ese honor permanece con la salida anterior de Disney Plus del estudio Mrs. Marvel, cuyo episodio debut solo fue visto por 775 hogares estadounidenses durante la misma cantidad de tiempo. Además, Samba TV también descubrió que los hogares negros fueron los que más indexaron el debut liderado por Fury, por Hashtag Fury. Sin embargo, a pesar del hecho que pudo generar un poco más de interés en sus predecesores liderando por Kamala Khan, Secret of Legends sigue siendo el segundo programa de Marvel que no debuta ante al menos un millón de espectadores. De acuerdo con la compañía de análisis de datos de la televisión WandaVision de Falcon and the Winter Soldier, Loki, Hawkeyes e incluso la dominación ampliamente criticada de G. Hool que bueno, por ahí lo tienen cuando hacíamos los reviews con Atma TV yo creo que esta va a ser la peor debutaron al menos a 1.5 millones de personas interesadas. Es muy loco que esta porquería G. Hool haya hecho 1.5 millones pero bueno, el hype porque G. Hool porque G. Hool en los cómics está hot y porque iba a atravesar la cuarta pared y por todo esto bueno, creo que eso fue lo que enterró a los superhéroes totalmente. Pero bueno, ¿cómo era de esperar la aventura multiversal de God of Mischief? Actualmente tiene el récord más de espectadores del estreno de Marvel con la friolera de 2.5 millones. La aventura multiversal de God of Mischief. No sé cuál será esa. La verdad, me mató. El desempeño mediocre de Secret of Mischief también tiene implicaciones fuera del panorama televisivo del estudio ya que su tibia recepción continúa con tendencia a disminución de interés del emisión. Y sí, ya lo quemaron. Ya se quemaron ellos como productoras, como Disney, ya, Disney, Marvel, te traen algo y ya es como que vos decís no, boludo, esto viene vencido de toque. Esto, esto ya está pescado podrido. Desde que terminó la primera temporada de Loki en julio de 2021, más y más audiencia han comenzado a sentirse cansadas de la producción de la fábrica y además de los superhéroes, pero por lo que decíamos al principio. Deficiente y francamente insultante del estudio, no Marvel, los cambios y las burlas del proyecto futuro no son un sustituto de la buena narración. En eso estamos de acuerdo. Y de hecho pasó con Flash. No fue suficiente. Lo que pasa, loco, yo la empecé a ver en la cueva de Ana. Te lo conté yo. Yo no pude pasar, loco, no pude pasar de cuando estaba comprando el café y el sándwich. Decí que justo me clavaron Batman y dije, uh, Bad Fleck, me quedé un toque, miré y después lo vi al tarado este corriendo, rescatando bebé y zampándose unos bizcochos en el aire y dije, no, pará, papá, puesto demasiado. Entre el CG que parecía cualquier cosa sin textura, olvidate. Bueno, a nivel de, ¿cómo se llama? De She-Hulk. Las únicas excepciones, y bueno, ahí corté, dije, no, 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 mi tiempo de vida, ya me queda bongo, tengo 47 pirulos, no voy a estar dos moras en esta poronga por más que se ponga buena. Y por más que ame al Batman de Nicholson, además que quería ver el cameo de cómo se llama, Nicolás Cage y eso, pero no, no. Y no, aparentemente, salvo lo del Batman, no me perdí de mucho con los cameos porque he estado viendo algunas imágenes y, pero bueno. Las únicas excepciones a esta creciente tendencia fueron Spider-Man No Way Home y eso la verdad que no lo entiendo porque la verdad que en Holland me parece, yo la vi, siempre se los cuento esto, vi la uno y nunca me había quedado dormido en una película en el cine y menos de superhéroes y la parte que están en como en un, no me acuerdo si era un depósito arriba de un camión o algo por el estilo, va bien y eso que estaba con una chica, había salido con una chica pero me quedé una chica ya habíamos salido varias veces en una primera cita yo no invito a una mujer al cine porque es más para conocerse y un montón de cosas salvo por ahí que tengas un poquito de miedo no sabes si vas a estar a la altura de la cita entonces bueno tomamos algo y después vamos al cine entonces a faz de la conversación pero no lo recomiendo si realmente te importa la chica no lo recomiendo la segunda cita puede ser y la de con este fin ambos salvo que sea autocine el autocine te lo recomiendo 100% primera cita segunda cita la que sea y no estás pensando cosas raras del asiento trasero ni nada es que es otra experiencia es otra experiencia totalmente con ese fin ambos fueron producidos notablemente en la asociación de otras entidades Sony y James Gunn respectivamente en un lugar solo Marvel las únicas excepciones de esta creciente tendencia fueron Spider-Man No Way Home y la reciente Guardian de la Galaxia 3 con ese fin ambos fueron producidos notablemente en una asociación con otras entidades Sony y James Gunn bueno James Gunn tiene su productora pero James Gunn no sé sigo sin confiar y bueno Sony Sony cuida bastante algunas cositas pero bueno no sé yo entre la de Tom Holland y su inclusividad su inclusividad y hasta su llamémoslo así tomarlo al gordito como como siempre los gorditos como para que sean bulineables no me cabe vamos acá la notable ausencia de superhéroes en Secret Invasion la decisión de que no aparezcan héroes uy nunca saqué el cómic perdón mis muchachos me olvidé vamos de nuevo con esto la notable ausencia de superhéroes en Invasión Secreta la decisión que no aparezcan héroes por los vengadores no se debe a una cuestión de presupuesto no se debe a una cuestión de presupuesto es Invasión Secreta o sea hay portales que compran compran y defienden la notable ausencia de superhéroes en Invasión Secreta la decisión de que no aparezcan héroes como los vengadores no se debe a una cuestión de presupuesto de Invasión Secreta vos te lo a ver seme sincero vos te comés esto si viene no se la persona más confiable el Papa por decirlo de alguna forma el Jesucristo el Buda el Mandela de Marvel el Mandela de C y te dicen no 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 que no hayan superhéroes en estas multiproces estoy diciendo que son personas que vos pueden ser confiables que tienen el mote de decir la verdad o cosas así bueno te viene y te dice no la decisión de que no hayan superhéroes en Secret Invasion no es porque tengamos presupuesto de hecho si queremos podemos traer a Thor podemos traer a Downey Jr podemos traer a no sé a Tora podemos traer de vuelta a Black Widow digo los nombres de los superhéroes porque no me acuerdo lo de los actores perdón chicos estoy o sea estoy cagado neuronalmente sepanlo pero no no neuronalmente para eso no para otras cosas creo que tengo bastante coherencia con lo que digo pero bueno no los traemos porque no porque la trama significa que se pueden contagiar porque queremos ver Samuel Jackson el punto de vista de Samuel Jackson la parte más así como decía más de investigación más de infiltración más de espía vos te la comes vos realmente si yo te ofrezco la píldora azul y la píldora roja y te digo la píldora azul vas a tener una adaptación con algunas licencias del director del cómic o la píldora roja vas a tener la parte de de cómo se llama de Samuel Jackson de la parte de inteligencia yo no sé yo vine a ver una serie de superhéroes estoy viendo un cómic una adaptación de un cómic de superhéroes de última si querés sacame el spin-off que puedas mecharlo en la cronología de la parte de Samuel Jackson haciendo gozo es una spin-off es más te estoy dando ideas sacate un spin-off sacate como en los cómics vos tenés cinco no me acuerdo cuándo eran pero creo que eran cinco números o ocho números de de Secret Invasion el core y después tenías los spin-off que te complementaban la historia ¿no? qué pasaba con Wolverine qué pasaba con este qué pasaba con Capitán América qué pasaba con este otro spin-off bueno sacame esos ocho numeritos adaptados al live action y después si querés copate y saca un spin-off con Samuel Jackson sacate un spin-off con no sé con Capitán América con Falcón si querés hacer la inclusión ¿entendés? hacete eso pero yo quiero ver Secret Invasion los héroes machacándose no me vengas a vender un estúpido o sea vendeme lo que quieras pero no me trates ¿qué es de estúpido? no me trates de que me voy a comer esta declaración de mierda ¿pero qué te pensás? o sea yo puedo entender que vos no la estás subestimando que vos creas que esta generación se van a comprar porque se compran todo ¿no? se compran el cambio de sexo se compran esto se compran lo otro se compran lo demás allá se compran que por decir ay sí seamos más inclusivos y poner una banderita de colores por todos lados usar pañuelos están salvando al mundo yo te lo creo pero espera que mi generación se muera espérate unos no sé cuánto 20 años 30 años más y ya está por como vienen las generaciones si bien nosotros estamos haciendo un cambio por como vienen las generaciones y bueno espera espera un par de añitos más y venderle lo que quieras esperemos esperemos que este laburo que algunos hacemos que no me estoy poniendo el mote de héroe y nada por el estilo pues nada que ver porque aparte lo hago mal pero lo hago esperemos que que repercuta que en algunas personas ya está repercutiendo todavía no está todo perdido pero es lo que yo te invito a decir lo que te decía yo al principio toma una postura porque si vos estás en el medio sos de aquel lado si estás en el medio vamos a hacerlo así batalla cultural estoy en el medio progres por decirlo así o antiprogres en el medio bueno si estás en el medio loco si estás en este medio pero no porque seas una persona que vos digas bueno mira tengo sentido como yo me creo en ese sentido me creo en el medio tengo sentido como un tomo cosas de todos lados de lo que realmente creo que puede hacer mejor el futuro está bien en ese sentido sí pero no en el sentido de la batalla en la batalla cultural esta yo no voy a ver a ver si Superman me lo pones negro y me lo haces Kalel no te la voy a ir a ver no te la voy a ir a ver por más que ame a Superman de última la veré con el parche si es que tanto me interesa porque realmente no creo que me interese pero ponele ponele que la quiero ver porque la quiero traer al canal lo que sea ahora ahora si vos porque es Superman y es Kalel vas y la ves porque no no estás en el medio ¿sabes que sos? de este lado terminás siendo progre porque terminás eh terminás haciéndole el trabajo a ellos así es como lo pienso yo después si la ves bueno esto es diferente yo no tengo estómago ahora si vos me decís bueno esto de los multiversos te traigo el Superman negro que es Thor saca el bueno listo está listo la iré a ver yo no la iría a ver pero si vos querés verla y la querés ver en el cine perfecto es otro universo es otra cosa yo te diría igual que no lo hagas porque estás pregonando que nos metan esa diversidad tomándose de cosas que bueno la diversidad para mí como siempre digo es hacer cosas nuevas hacer super así te lo voy a decir querés sacar 100 100 superhéroes negros 100 superhéroes homosexuales 100 transexuales 100 lesbianas todos superhéroes con con capacidades diferentes no querés sacar ningún blanco hetero cis en la puta vida más en el cine no lo hagas no lo hagas pero no me hagas los cambios querés hacer una diversidad querés hacer con esta nueva moda de que bueno porque mis tatarabuelos que eran blancos tenían esclavos entonces tengo que hacer la reparación histórica y toda la historia y no querés sacar un puto blanco más en la en la en la vida en el cine no lo hagas pero no te agarres las cosas de lo blanco para 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 porque no porque la que es sencilla porque no querés crear algo nuevo entonces tomo el mundo de superman y está otro universo y lo hago no sé mitad lo hago mitad chino mitad negro mitad mujer mitad hombre y está no capo porque encima hacen eso viste te hacen la interseccionalidad en todo para ahorrarse más inclusión o sea te lo hago te lo hago mujer negra transicionando a trans entonces ahí en un solo personaje tengo toda la diversidad perdón chicos me encanta hablar de esto pero los videos se me van a carajo boludo nunca en mi puta vida voy a primero adiós a toda monetización de youtube o sea a los 3 a los 0.3 centavos que me da chau otra que no voy a crecer más boludo o sea voy a quedar siempre los 1820 suscriptores que tengo boludo es bueno sabes que me pongo a hablar y me encanta boludo me los imagino a ustedes atrás mirando y dice si hija de puta si alguna cosa así y me encanta o tomándose alguna y dice mirá como se enerva el boludo este o no sé ponerle una persona en la comunidad mirando y dice ay que tarado que es este modólico o alguno que dice no lo había pensado de esa manera pero a vos que seguramente todos están diciendo que pesado boludo cortala que se me hace re largo el video pero bueno me gusta loco me gusta y si no me van a pagar un mango no voy a crecer por lo menos me voy a cagar de risa acá sentado atrás de un micrófono diciendo estupidez sépanlo cartucho Strylock te mando un beso les mando un beso son los únicos que me alientan a hacer estos videos bueno les mando un saludo a toda la comunidad lo que pasa es que estos siempre me dicen me cabe cuando te pones así y bueno está que va a hacer bueno al contrario de la moda de los cameos la serie invasión secreta de Disney Plus ha decidido tomar un camino menos transitado en el universo de Marvel a diferencia de eventos en Marvel Comics donde todos los héroes principales se unieron para enfrentar una amenaza común la serie ha optado por no convocar a los vengadores es lo que yo digo o sea acá te están vendiendo un buzón te están diciendo el porqué y te están diciendo que no es por presupuesto y si no fuera por presupuesto yo creo pensar que si vos querés hacer un producto de puta madre lo traes a Thor y lo traes a todos los superhéroes o de última haces un recasting para todos los que van a ser las futuras películas o cosas así o como es un universo alternativo haces un recasting y para esta serie como hicieron como por ejemplo con Smallville ¿no? para esta serie él va a ser y nada más bueno para esta serie el Wolverine va a ser este este va a ser otro traes actores novicios de dos mangos con 50 y haces una serie copada con un buen argumento o por lo menos adhiriendote al cómic pero me querés traer esto me querés o sea es doble ¿entendés? o sea me querés emparchar doble me tratás de estúpido dos veces la estrategia de Nick Fury el personaje de Nick Fury bueno acá viene como como todo ¿cómo se llama? spoilers y no sé si hacerles spoiler viste aunque la serie de carece vamos a leer un poquito yo más o menos se me borró lo que tenía aunque la serie carece de la presencia de superhéroes invasión secreta cuenta con la participación del personaje familiar del USM como Everett Ross o María Hill que la la abuela al toque tú 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 aunque María ya no esté entre nosotros no sería descabellado pensar que en alguna exclusión sería adoptar su apariencia figuras icónicas como Steve Rogers Natasha Romanoff o incluso Tony Stark podrían resurgir de manera inesperada gracias a la habilidad de los alienígenas para imitar a otros a ver acá yo quiero ver si van a atraer a los actores posta porque acá no sé si estás usando a este tipo medio difícil pero bueno no estoy diciendo que hagas recasting de Iron Man de todos los que aparecieron estoy hablando de los otros superhéroes ¿no? que podías hacer un recasting porque obviamente si vas a usar Samuel Jackson no podés traer un recasting de Downey Jr que va para el orto pero bueno ¿entendés? o de la piba esta Scarlett Johansson que no creo que les pisen la puta vida a Madine después del quilombo que tuvo con Black Widow o de los juicios que le ganó no sé capaz que sí porque viste como son estos son tortillos para todos lados pero ¿entendés? yo no sé yo no sé si los van a traer a los actores que no creo o los van a usar como inteligencia artificial o el fake este face fake fake no sé no sé qué era Disney yo lo único que pido es que si les hacen inteligencia artificial y no traen a los actores ojalá a los actores les cobren un buen caché o los demanden si no les pidieron permiso porque no sé cómo serán los contratos capaz que tienen la Disney le hizo firmar algún contrato que diga puede usar su cara en lo que sea pero no creo que puedan hacer películas con su cara sin pagarles algo así que andás a ver o también como es una página que te está vendiendo que no es por cuestión de presupuesto te están tirando este engaña pichanga como para que digas me voy a mirar toda la serie por si aparece Tony Stark por si aparece Steve Rogers o Natasha Romano evidentemente la decisión de Nick de no convocar a los vengadores no se basa únicamente en la posibilidad que los alienígenas lo dupliquen ni que tiene nada que ver con las limitaciones presupuestarias de las series es consciente que la opinión pública podría volcarse contra los vengadores aunque esto ya ha ocurrido en el pasado lo que realmente está en juego aquí es algo mucho más personal para furia lo que te estoy diciendo ¿entendés? o sea hacete un spin-off yo quiero ver a los superhéroes porque si con esa política de que no quiero que la opinión pública se vuelva contra los vengadores y bueno capo no hubieras hecho civil war yo que sé se ha notado un cambio en él desde el lapsus y muchos personajes señalan que ya no es el mismo o sea que hay un sentido de responsabilidad culpa orgullo una mezcla de los tres las batallas si todo engaña pichanga porque no quiero traer acoso porque los vengadores acá entramos en algo un poquito más serio porque los vengadores no aparecen en Secret Invasion yo acá espero que se haya borrado o no no se borró Nick Fury no desea que los vengadores se hayan involucrado en los eventos de Secret Invasion porque si lo hacen se desataría un conflicto entre los Skrull y la Tierra y pero y si es la idea o sea como no se desataría un conflicto entre los Skrull y la Tierra si los Skrull lo vinieron a invadir a nosotros te das cuenta que no tiene sentido obviamente por razones de presupuesto y de acuerdo con los actores los escritores de la serie no pueden traer de vuelta actores de los Avengers a aparecer en Invasión Secreta pero deberían ofrecer una justificación para que el director de S.H.I.L. no recurriera a ellos y si bueno pero a ver yo también le puedo poner excusas lo que no quiero decir que la gente las compre o sea yo también le puedo decir a mi mamá ay mamá hoy no te fui a hacer la diálisis porque no sé me doblé el tobillo y dos minutos después me ve corriendo yo que sé viste bueno cada personaje cada personaje cada personaje del MSU en Secret Invasion con una contraparte cómica los héroes de Marvel como Nick Fury y María Gil son partes importantes de Secret Invasion del MSU junto con los Skrull forman la base del programa esto se me borró bueno nada les voy a traer un poquito no saben que no les voy a traer nada acá porque si se me borró no sé qué leer pero bueno veamos un poquito los personajes Kiden Scott famoso por interpretar a Tommy Love Hate hace su debut en la MSU Secret Invasion con el espiado de Skrull Pagón Every Cross el agente de la silla de Every Cross aparece por primera vez en la MSU durante Capitán América Civil War trabajando como ayudante de contraterrorismo Gile Gia cuando Marvel Studios anunció que Emilia Clarke se uniría al MSU los fanáticos teorizaron su próximo papel en la MSU en marzo del 2023 finalmente reveló que interpretaría a Gia la hija desilusionada de Talos Máquina de guerra que infravalorado que está este este personaje después de su papel en Time Heast el colonel James Rowe volvió a su trabajo con las fuerzas aéreas de Estados Unidos el primer episodio de Secret Invasion muestra War Machine trabajando con el presidente Ritson todavía atrapado en medio de los asuntos de los superhéroes y la burocracia estadounidense Talos interpretado por Ben Magdal Man del Hone Talos es un líder de los refugiados Skrull en la tierra que se convertirá en el principal aliado Skrull de Nick Fury Dos, María Colina O sea, Hills, ¿no? María Hills El estreno de Secret Invasion rompió el corazón de todos Al matar a María Hill, interpretado por Cobie Smulder, es re bonita Esta chica Hill fue el socio más confiable de Nick Fury Un aliado clave para los Vengadores Desde el principio Nick Fury, Nick Fury es un hombre Diferente en Secret Invasion, sí Es muy diferente, pero bueno, no importa Dejémoslo de lado Después de fundar los Vengadores y salvar el mundo un par de veces Se estableció como uno de los hombres Más valientes en el USM No sé por qué será Y acá entramos en la parte jugosona Critican que Nick Fury y Talos No sean amantes en Secret Invasion Ya digan, hijas de puta ¿Qué más quieren criticar? O sea Lo único que nos falta, y es lo que yo te decía ¿Viste? Lo hicieron negro o no sé qué Y dentro de poco El próximo En una próxima Acercamiento No sé, cuando Fear in self Ponele, ¿no? Una otra Otra cosa que hagan Fear in self Que es otra como Como crossover, ¿no? O no sé O zombie O zombie, ¿cómo se llama? O Marvel zombie Lo van a hacer transicionar Entonces tenemos El negro Al gay Y transicionado Get broke Get walk Go broke Ponte progre Hazte pobre ¿Y por qué? Y vos fijate Kamala Khan Menos de un millón Secret Invasion Menos de un millón Sépanlo Bueno Vamos a ver qué nos dice Tomatazos, ¿no? Esto que siempre Aboga por estas cosas Una vez más Marvel pierde la oportunidad Una vez más El Marvel Pierde la oportunidad De ofrecer a los fans Un romance entre los dos personajes Que tienen mucha química Lo que pasa es que A ver La noticia sería Una vez más El Marvel Se pierde la oportunidad De hacer las cosas bien O se pierde la oportunidad De no cambiar las cosas Pero Estas cosas son Totalmente Normales En Marvel No sé qué Entre dos personajes Que tienen mucha química Ay, tenía un chiste Con 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 lo de la química A ver, para Bueno Chiste, chiste Un profesor de física Y una profesora de biología Que estaban casados Se separan Porque entre ellos dos No había química Malísimo Pero cuando lo escuché Me encantó Y aparte No sé contar chistes No, pero La serie más reciente De Marvel En el Disney Plus Secret Invasion No ha tenido una recepción Tan buena Como otras producciones De compañía Y parece sumarse La ola de fracasos Que vienen dando La fase 4 y 5 Pero lo más decepcionante Para una escritora IndieWire Y seguramente Para muchos fans Es que Marvel Se atreve A dar el siguiente No se atreve A dar el siguiente paso Y ofrecernos Relaciones queer Realmente notables El otro día Me puse Entré a Star Plus Para ver una serie Que quería ver Que estaba ahí Que no tiene nada que ver Con esto Estoy viendo Son of Anarchy Los hijos de la energía La recomiendo No tiene nada raro Ni nada copado El final Es un poco fumón Pero está buena No me atreví A ver The Mayans Porque la verdad Que les tomé Cierta versión A los The Mayans En la serie Pero si te gusta La podés continuar Está buena Bueno Entré para verla Y estaba lleno Pero lleno De series queer De películas queer De Pride De Drag Queen De chicos drag queen Un montón de series Vos no sabés La cantidad de series Que había Y me venís a decir Que no se anima Marvel Todo el tiempo Están haciendo cosas Y no se animan Es más De hecho Mirá Mirá Para que veas Lo quiero usar Antes Antes Bueno ya se fue La mina Pero lo quiero usar Dame un segundo Que no lo tenía preparado Bueno disculpen No lo tenía No lo tenía Prensado Ni preparado Justo estaba leyendo Ahí me acordé Y tampoco me acordaba Lo que decía Toda la mina Y la verdad Que coincido mucho Obviamente Desde mi lado De la ideología Lo tomo Lo que dice Al principio Lo que tomo Lo que dice Al principio Y no está Y te lo juro Por Dios No lo había visto Antes Hace mucho Que no lo veía Es más Lo pasé En varios videos Tiempo atrás Pero no me acordaba De esto Hay muchas cosas De lo que dice Que realmente Hay que tomarlo Y coinciden mucho Con lo que yo dije Al principio Del video Con esto De que O sea No podés Estar a medias No podés Estar en el medio O estás O estás O no estás Te comprometes O no te comprometes ¿Está bien? ¿Querés que las cosas Cambien O te da lo mismo? ¿Está bien? Y lo dice Si vos te pensás Pero lo más importante Son los últimos Diez segundos Fijate Fijate el furcio Que tiene la mina Y con esto Lo que yo te quiero decir De que Para los tipos Pasa todo por la braguita No por la inclusión Sino por la braguita Están obsesionados Con la sexualidad Están obsesionados Con la cama Tanto Netflix Tanto con un montón de cosas Entiendo las razones Del por qué Pero No las vamos a hablar En este vídeo Pero Viene a colación de esto Critica que Gany Fury y Talos No sean amantes De Secret Invasion Y tiene que ver esto Con Que hace poco Echaron a la A la No sé Mina La flaca No sé No me acuerdo el título De diversidad Por lo de la sirenita Mujer negra Está bien Porque siempre dicen ¿Cómo no vas a contratar A alguien negro? ¿Cómo ¿Cómo Un hombre va a hablar Sobre De una mujer? Tipo Onda Los médicos No pueden hablar De una mujer Porque no son mujeres No tienen útero Los hombres Los blancos No pueden hablar De los negros Porque no han vivido La opresión Bueno Pero los negros Pueden hablar de los blancos Pero no importa Al margen de eso ¿Entendés? O sea Entonces yo te voy a decir Una cosa Si los hombres No podemos hablar De las mujeres Porque no tenemos útero Las mujeres Y esto La verdad que se lo tomé A un youtuber Un youtuber O en realidad Un influencer Muy copado Que lo escuché Una vez decir esto Y se lo tomé Porque me gustaba Las mujeres Los hombres No podemos hablar De las mujeres Porque no tenemos útero Los blancos Los negros Los blancos No pueden hablar De los negros Porque no saben De opresión Porque somos privilegiados ¿No? Entonces yo digo Ustedes mujeres No hablen del patriarcado Hasta que no les creja Una pija De este tamaño Pero bueno Al margen de eso Al margen de eso Vos fijate Cómo están obsesionados Mirá el furcio De los diez segundos Escuchá toda la reflexión Está buena igual Son dos segundos Esto lo agarré yo En una entrevista Que le hicieron a la mina Que no tuvo mucha trascendencia Ella iba a responder Preguntas por Twitter Una cosa así Y yo lo agarré No hay clave Hay que hacerlo La mitad de la batalla Es estar en el campo De la batalla Hay que estar Hay que llegar Y todos los días Hay que ir Y lo tenés que hacer Y aunque el cerebro Te diga que no Le tenés que decir Al cuerpo que sí Y lo tenés que hacer No hay ningún tipo De salsa secreta Que te pueda decir Que le puedas poner A estos canelones Es lo que es Hay que hacerlo Seguir El sueño Con la dedicación Y el respeto Que uno pretende Que nos traten a nosotros Todos los días De ahí Si soy buena Si soy mala Es una cuestión Del punto de vista De la otra persona Yo lo dejo todo Todo En el campo de batalla Yo lo dejo todo Todo En el campo de batalla Yo lo dejo todo Todo En el campo de batalla Yo lo dejo todo Todo En el campo de batalla Yo lo dejo todo En el campo de batalla Y aprender de tus errores Que los hacemos todos, todos los días Bueno, mis amigos, ¿se dieron cuenta? No solamente se le escapa Dejo todo en la cama Campo Y medio como que se le cambia la comisura De los labios, como que se está riendo Y se dio cuenta y se pudo condener Pero bueno, si bien ella no está Más acá, fue una referente Una referente importante de todas las Fases que hemos vivido en Marvel ¿No? Entonces No me extraña que la gente Este pidiendo esto, no me extraña que Bueno, que vaya por ahí El tema, ¿no? El personaje de Jackson Fue introducido en la primera película, a ver, si es todo Ni Fury, papá Y asegura que muchos de los fans Que Marvel no se atreva a dar el siguiente paso Ofrecernos relaciones queer Realmente notables Bueno El personaje de Jackson fue introducido en la primera película De la franquicia Bueno, creo que lo importante era esto Porque también se me borró En el Secret Invasion nuevamente tenemos A todos los dos personajes reunidos Y los podemos ver interactuar en la pantalla No sé En el Secret Invasion nuevamente tenemos A estos dos Ah, estos dos personajes Vamos a leer Ah, esto era Que se me borró Cos la señala que Marvel presenta a Fury Como heterosexual A ponerlo besando a una mujer Charline Woodward Eh, pero según ella Lo hacen para disimular Que la verdadera química Que siente con Talos O sea Tipo Delirá Tipo Eh, viste Cuando vos alucinás Que no sé Nunca se vio nada Entre Himan y Shira Pero hay química Entonces Todos alucinamos Cuando tendrán sexo Himan y Shira ¿No? Bueno Aluciná con esto Cada uno Con sus alucinaciones Braguetales ¿No? Eh, esto que sería Me imagino que será una mina esto Bueno, no importa Vamos a leerla como mina Cuando se encuentran en la tierra En el episodio 1 Juntan su frente En un gesto de intimidad Universalmente reconocido Que solo Dejó sin aliento a esta reportera Cuando Talos convence A esta Skrull De buscar refugio en la tierra Es en un flashback Le da una razón Su voz cadgada de emoción Este hombre Este hombre Es en quien confío O sea Es lo que yo te digo ¿No? Hace rato Yo en otro video te lo decía Hace rato Que hay Portales como Infobae Como Clarín Que te sacan Todos los años O cada 6 meses Esto de Que tiene una Una forma de decir En este diccionario urbano Que hay Tiene una forma De llamarse a eso ¿No? Pero esto de que Los amigos Quieren cogerse ¿No? Todos los amigos Quieren cogerse Entre hombres Estoy hablando ¿No? O todos los amigos Todos porque son amigos O porque se sientan a hablar Un poco de su sentimiento Su intimidad Quieren coger Todos queremos Cogernos entre todos O sea Ya la amistad La ¿Cómo se llama? La camaradería Todo está Si yo a un amigo Lo abrazo Y le digo Loco Todo va a estar bien O Nos ponemos así La frente Y le digo Loco Loco No te pongas mal Yo estoy acá Para ayudarte O lo que sea Ya me lo quiero agarchar Ya Ya es símbolo De que hay química ¿No? Y bueno Y con esto de que Por ejemplo Estas nuevas tiendas Que hay Para que los hombres Vayan a masturbarse Entre otros hombres O que todos Estemos mirando Como otros Se masturba O esto de que ¿Cómo se llama el término este? De que los hombres Se garchan entre hombres Y que no son homosexuales O sea Yo quiero garcharme un flaco Pero no soy homosexual No Tengo garcharme un flaco Lo cual Si vos te pones a pensar Y los flacos Son menos quilombero Por ahí Menos quilombero Que algunas mujeres O no Yo que sé Tampoco quiero ser sexista Pero bueno Viste eso que dice El dicho ese Que dice Prefiero que me rompan El culo una vez a la semana Y no las bolas Todos los días Chiste medio machista ¿No? Son divertidos Sí Sí Vamos a ser sinceros Sí estereotipan A las mujeres Como que tu esposa Es una rompepelotas Y así como Las mujeres Nos estigmatizan a nosotros ¿No? Mi marido es un descuidado O cosas así Bueno Al margen de eso Yo que sé Viste O sea Pero bueno Es como que quieren Intitucionalizar Institucionalizar eso ¿No? La amistad ya no sirve La confianza entre guerreros Ya no sirve No Automáticamente Y esto puede aplicar A la mujer también Las mujeres Cuando se ponen a Se sincronizan A charlar De su sentimiento ¿Se acuerdan que había un libro Que se llamaba Los hombres son de Marte Las mujeres son de Venus Las cuales a mujeres Las incitaba a ciertas cosas Y a los hombres Los invitaba a otras ¿No? Entonces bueno Ahora todo pasa por eso Todo pasa por la braguita Si en un momento Nick Fury lo mira Como diciendo Por dentro está pensando Que se lo quiere Que lindo culito Que tiene ese Como se lo rompería Y si una mujer Mira a la otra Así como diciendo Que inteligente O que buena estrategia Que tenés Y la otra mujer Tiene pechos grandes ¿Cómo me comería Esos magumbos? Como me dijo Me dijo Un compañero Una ¿Cómo se llama? Un integrante De la comunidad Una vez que puse Una foto De la sirenita Me dice No Que grandes Esos magumbos Me cagó de risa Igual chicas Ustedes saben Que yo siempre Lo digo con respeto Ustedes en los directos Siempre me dicen Decilo Dale No te calles Así que Yo las trato Como a uno de nosotros No No las discrimino Los hombres hablamos así Y no las quiero discriminar Y ustedes están acá Y yo les hablo así No hay nada No hay nada de malo Con la profunda amistad De Fury A ver Para la escritoria Dice que Desde Falcon y Soldado En invierno No habíamos visto Tanta química Y personaje Con tensión palpable Y energía de pareja Oh Vos tenés Un mambo flaca No hay nada de malo Con la profunda amistad De Fury Talos Especialmente Porque presenta El afecto físico Platónico Entre hombres Pero en otro ejemplo Descansé Pero es otro ejemplo Cansado de Marvel Y Disney De Queer Baiting Queer Coding Y fallando En todo lo mínimo Que Para incluir Cualquier cosa Que no sean personajes Y romances Entrenormativos En sus historias Claro Porque vos entras a Disney O más que nada A Disney Plus ¿No? Y no tenés 240.000 series queer No seas malo Dejate de joder El tema A ver Luego de eso Para enumerar Todos los potenciales Romances gay Desaprovechados Steve Rogers Y Book Burns Y sí Podés poner a todos O sea Donde hay una serie Con dos hombres Podés hacer un romance ¿Qué me venís a decir? Steve Rogers Y Book Band Sam Wilson Y Bach Y Carol Dameron Y María Rombó Kamala Scan y Zoe Incluso personajes Que eran únicamente queer Como Valkyrie y Korg Y muy Y son muy periféricos La única excepción Fue Pastos En la malograda Eternals El tema de la Inclusión queer En los universos Cinematográficos De superhéroes Ha tomado relevancia En los últimos años Es que tomó Todo esto tomó relevancia En los últimos años Es una moda Hay que imponerla Por cuestiones económicas Cuestiones de scoring ¿Tá? Y hay que ponerla En Marvel Studios Y la representación De la comunidad LGBT Ha sido limitada Pero se encuentra En guía de expansión En Avengers Endgame Y bueno Y se encuentra En guía de expansión Por lo que yo le decía antes Mientras la gente No les boicote Estos Estos contenidos Pero de vueltas Secreto en la montaña Me parece perfecto Sacaba 14.400 películas Es más Sacaba De lo mismo ¿No? El spin-off Los hijos de ellos Cómo se conocieron Cómo se la dan entre hermanos Que ahora se Se puso de moda también Carcharse Y casarse entre hermanos Hacé todo eso Que vos quieras Pero no lo metas En estas cosas Que no tienen nada que ver Y a partir de entonces Hemos visto más material De este tipo Eternas Y Thor Amor y trueno Sobre todo En el caso Es que ya El actor de Thor James Sinwer Sin Cor Nunca me sale el nombre Ya dijo Que horrible el Thor Que hizo Que se lo desvirtuaron Todo Y que le gustaría Reinventar Thor Yo lo traje El video Pero bueno En el caso de ese A pesar de tener Personajes queery En sus cómics No ha incorporado todavía De forma explicativa Estos personajes En su universo Cinematográfico Sin embargo El hecho de que Greg Van Antti Un reconocido productor Abiertamente gay Estuvo a cargo De las series televisivas De DC Ha dado lugar Un mayor inclusión En la pantalla chica No La inclusión verdadera Fue Que un reconocido productor Abiertamente gay Haya sido Estado a cargo De las series De televisivas de DC Esa es la verdadera inclusión Que no No digo que las haya hecho bien Pero digo que no Por ser gay No le hayan dado el espacio Se lo dieron Es gay Se lo dieron Listo Pensaron que era el mejor Se lo dieron Listo O por más que Haya sido Por Por cupo Pero le dieron El espacio A eso Así como Un actor Puede ser Gay O transexual Y ser espectacular Para no sé El héroe Superman Ponele Pero que actúe Como Superman Que sea Superman Que le hayan dado el papel Por más que sea un trans Porque sabía Interpretar a Superman Como un hombre Hetero cis Blanco No importa Por más que sea atrás Y le gusten los hombres Mientras el papel Lo haga bien De como corresponde Y es el personaje Está perfecto Por otro lado El universo X-Men De Fox Fue pionero en la inclusión De personajes queer En las películas de superhéroes Aunque las alusiones Sí porque les fue Super bien A la orientación sexual De los personajes No siempre fueron explícitas Los fans han señalado Personajes como Mística E Icaro Que representaciones De la identidad queer Y que hay que destacar A las dos parejas Abiertamente gays De la franquicia Negasonic Tenage Warhead Y Yukio En Deadpool 2 Bueno Y por último Para terminar El MCU ofrece Porque siempre están Siempre están así Como Como no En desacuerdo El MCU ofrece La escena más sangrienta En toda su historia De 15 años Pero Marvel La desperdició Marvel Cinematico Y Universal Finalmente traigo La escena más sangrienta De su historia Pero el momento Se pierde Al recurrirlo Durante Secret Invasion Yo Va Andma y yo En un directo Que habíamos hecho No me acuerdo Si era el averno O un after Habíamos hablado De este tema Y que se veía En el trailer Que a esta serie Le querían dar Un tono un poco más Serio Más DC Si querés llamarlo así ¿No? O Que cabía la cosa De que Te hayan puesto En un trailer De un minuto Toda la parte seria Toda la parte copada Y que después sea Una engaña pichanga Como el título De esta serie ¿No? Pero bueno Secret Invasion Presenta la escena más Ah Esto es con spoiler Esto es con spoiler 100% Secret Invasion Representa la escena Más sangrienta De los 15 años De la historia Del universo cinematográfico De Marvel Pero al momento De despedida del programa El elenco de Secret Invasion Está encabezado Por Nick Fury Y Samuel Jackson Con la ayuda De las estrellas Del MSU Que regresan Como María Hill De Kobe Smulder Y Talos De Ben Mendel Así que Como los recién llegados Olivia Colman Como Sonia Falsworth Emilia Clare Como Gia Y Chris Dibben Adir Como Gravick El programa finalmente Permite que Nick Fury Brille en su primer Proyecto principal En el MSU En la serie Teniendo una sensación Similar al amado Capitán América Soldado de Invierno Si creenme yo Cuento una historia Bueno no vamos a decir esto En el episodio Vamos a lo importante Pues no se porque se borró Ah no está acá Está marcado Perdón El episodio 2 De Secret Invasion Trae la escena Más sangrienta Del MSU En todo el momento Spoilerazo esto Uno de los momentos Impactantes Del episodio 2 De Secret Invasion Presenta a Sonja O Sonja Torturado brutalmente A un Skrull Para obtener información Sobre lo que incluye El plan de la raza alienígena Para dominar A la Argentina Bueno si Ya hace rato Se llaman peronchos Alienígena Para dominar la tierra Lo que les lleva A descubrir La existencia De una máquina Que luego se burló En el episodio Como en la origen Del Super Skrull En el MSU La escena Es el momento Más sangriento Del USM Hasta el momento Que lamentablemente Marvel desperdicia En el programa Ya que el estreno De Secret Invasion Tuvo un bajo Número de espectadores Y la escena violenta No se detiene ahí Con el personaje De Coleman Inyectando al Krull Un brebaje Que hace hervir Su sangre Después de la muerte De María Gil En el estreno De la temporada Quedó claro Que la serie Solo se volvería Más sangrienta A medida que avanzaba De hecho Secret Invasion Emitió advertencias Sobre el contenido Del programa Después de su episodio De estreno Y Comic Book Resource Señaló que la serie Incluía advertencias De control parental Aconsejado Claro Porque ver A dos tipos Transándose A dos tipos Teniendo relaciones A un tipo Vestido de mujer Con barba A un tipo Diciendo Ay soy de Miguel Eso No lleva Control parental Eso está Ciento por ciento Admitido Para que lo vean Nenes de Cinco años De hecho Está súper bien Que esos tipos Con barba Pintarrajeado Vestido de mujer Que está buenísimo Si vos querés Un espectáculo Si vos querés Vivir tu vida Así Vayan a jardines A leerle los libros A los niños ¿No? O llevarlos A los niños A boliches A tomar un trago De nenitos Y desfilar con los drag ¿No? Con un cartel atrás Que dice No se va a chupar sola No sé Ponele ¿No? Porque acá está Todo loco ¿No? Es más Si vos ves Un tipo Con una ametralladora En un videojuego Seguramente el pendejito Salga a matar A todo el mundo Pero eso no importa Mientras los drag Puedan leerle Los cuentos A los niños Por ejemplo ¿No? En su material promocional En ciertas regiones Antes del debut Del episodio 2 De Cygnet Invasion Que eran casi ciertamente En referencia A la sangrienta tortura Del Skrull De Sonya Falcourt Claro Porque Podemos herir Los sentimientos De los alienígenas A medida que avanza Su trama Cygnet Invasion Podría superar Su propio punto De referencia Para la escena Más sangrienta Del MSU Bueno muchachos Seguramente este video Se me hizo como Una especie De super natural O super gutural Así que no sé Cómo lo voy a manejar Pensé que se me iba a hacer Más tranquilo Pero me copié hablando Y bueno Es un defecto mío Que le vamos a hacer Así que espero Que lo hayan disfrutado Y como siempre digo Game over ¿Qué es lo que se me va a hacer? Gracias por ver el video